Te invitamos a la primer Bridal Expo de The Gala Banquet and Special Events El jueves 19 de abril, ven y aprovecha Habrá una serie de expositores de novias También habrá música y comida Entrada totalmente gratis Jueves 19 de 5 a 9 de la noche En The Gala Banquet and Special Events 2100 West Nolana Avenue En McAllen Informes 994 0044 994 0044